En el Censo Inmobiliario del 2013, se actualizarán 456.831 predios de 19 comunas de Cali, trabajo que se inició en mayo pasado con la Comuna 22 en el sur de la ciudad. La idea es que en la base catastral tengamos todos los predios que están en la ciudad, entonces ese es el principal objetivo de la actualización catastral, o uno de ellos es que esos 456.000 predios se transformen en lo que es la realidad de la ciudad. Un grupo de 150 personas, entre reconocedores prediales, analistas, digitalizadores, interventores y jurídicos, realizan las labores de censo a los predios. Durante los meses de julio y agosto, todas las comunas serán intervenidas dentro del proceso de actualización catastral. Se realiza un proceso de medición y de trabajo de lo que hay en la fachada del predio, y al interior se realiza una medición de cocina, baños y se analiza cuántos pisos tiene la vivienda. A finales de noviembre concluirá la identificación predial en la ciudad. Con este primer proceso, se espera determinar el nuevo evalúo catastral de todas las comunas. Nosotros lo que pensamos es que los predios en promedio van a tener un crecimiento en el pago del impuesto entre el 15 y el 20%. Ese es un estimado que depende del resultado económico del proceso de actualización. El censo se realiza en varias fases. La actualización de los propietarios, la visita al predio, la confrontación de la ficha catastral y el reconocimiento del uso del terreno. El censo ya está registrado en un juicio ante el euro.